Hola, 7.722, 23 de marzo de Esquel. Mi nombre es Corina Milán. Desde acá les mandamos un saludo enorme a las y los estudiantes y docentes de la Facultad de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, que sabemos que han hecho unas movidas muy lindas, que han pintado un mural de no la mina, y de defensa del ambiente, de la naturaleza, y de los derechos de los territorios, y que siempre nombran y recuerdan a Esquel, y es un honor para quienes somos de Esquel, que siempre estén atentos, interesados, y llevando las semillitas de esta lucha a otros lugares. Así que les agradecemos el mural, les agradecemos que ustedes luchen desde allá, y sobre todo un saludo muy especial a quienes son de Esquel, que están estudiando en la Universidad de Córdoba, porque como educadores siempre tenemos presentes a nuestros queridos estudiantes, ellos son las semillitas que van a llevar esta lucha, y el deseo de un futuro mejor a otros lugares. Así que les deseamos lo mejor, y les mandamos un cariño muy grande desde Esquel.